Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7 Safor. Qué poca vergüenza tiene la JEP. Tanto meterse con el PP que escarben al PSOE. Y no soy de ningún partido, soy de mi trabajo. Y he sido de mi trabajo. Porque si no trabajan ni unos ni otros no han dado nada. Perdonen la molestia y a quien corresponda. Muy buenos días. Sigo sin entender el inmovilismo que hay a veces en el mundo fallero aquí en Gandía. Y lo digo una vez más por lo de las cabalgatas, tanto en el mayor como infantil. Y viendo que estamos en el riguroso invierno y viendo el aire que había hecho estos días y tal, sigo sin entender por qué no se hacen las cabalgatas por la mañana. Los niños al día siguiente tienen que ir al colegio, tienen que madrugar y estarán cansados y reventados. Terminan a las diez y media, a las once de la noche. Y luego la gente se lleva de frío mirando las cabalgatas por la tarde. Y los mayores igual. No entiendo por qué esa tozudez de hacerlo por las tardes cuando en otros sitios se hacen por la mañana. Yo creo que el mundo fallero eso lo tendría que tener en cuenta. Por la gente que va a ver la cabalgata y no quiere helarse de frío, porque a veces cuesta cada vez más, pues ir a verlo y terminar a las diez de la noche ahí de pie. Y por los niños también. El día siguiente tiene que ir al colegio y la gente adulta a trabajar, por supuesto. Yo creo que eso se debería mejorar. Se empieza a las once de la mañana, a las tres se termina, todo el mundo a comer y por la tarde libre y ya está. Pero en fin, es una sugerencia simplemente. Gracias y a quien corresponda. Bon dia. El consensual que va a anar al programa va a dir que el macetero de l'Avinguda del Grau ya estaba en el seu lloc, cosa que no es correcta, li han informat malament. El macetero está davant del Paz Eixipené y la Avinguda del Grau y continúa a estar en el mateix llor de antes. Por otra banda, vosotros estamos dirigiendo al 010 para informar de incidencias. Y el 010 contesta que este número no está en vigor en esta zona. No sé qué pasa a qué corresponga. Buen día. Mi mensaje es que desde que he posado el contestador, la gente ya no crida. Porque de la monja no hace caso de res, no nos agrada más entrar en directo que sin a la digital. Y por eso la gente ya no crida. Porque hoy mismo no entra ninguno a la grida, o sea, de aquellos que las tenemos. Lo bueno es entrar en directo y decir las cosas en directo. Que a poco a poco están tancamos la boca atrás. Hola, soc José de Gandía. Volia informar a la señorita Purimaya que si en el carrer Jeraco de Gandía, al centre de salud, falla una farola según s'entra per 9 d'octubre. En la primera farola, que es acaba el portal número 2, falla una de las dos, que son dobles. En la tercera farola, que es queixen, que ens han penat al d'octubre i es queixen el portal número 6, la trampilla del cable de llat està obert. Quan ell li clava una mà que era allí, que l'he trucut o algo. De fact, és que està l'estrampilla oberta. I, com sempre, també observem que el portal número 2, un xaval, tira les bolses de basura en el papelero. I ha de llamar l'atenció i continuen tirant, utilitzen el papelero com a contenedor de basura. I lo dels camps, també de fer que en algú les deixen els caquets allí de mostra. No fan camps de replegar-se, no hi ha sancions i vigilància. Les coses normatives no es fan. La gent, el civisme, està bullit per l'ausència. A quin correspon, no? Mira, volia fer un comentari que, a l'arrel de lo que està passant a dir, el DEM, perquè ja fa 5 o 6 anys, exacte, no ho recorde. Una parent meva va anar, que oferien una detecta de boca gratuïta, i va anar, i vam fer primer unes radiografies, i abans d'entigar-nos la boca, diu, mira, tens unes càries, te resparem primer i després entigarem la boca. No se va fer res, que va anar al seu dentista de tota la vida, i sorprenentment no hi havia cap cària. I després d'entigar vam quedar un poc així, a poca vegada. Jo vaig parlar amb ell i li vaig dir que no es podia jugar en una cosa com era la boca de les persones, no? I que fent un empaste on no calia fer-lo. Em va quedar com... També l'ho vaig dir a José Miguel Lloret, que em sembla que era el defensor del poble, doncs novia a dir que mos trobàvem per casualitat. I això ja fa molts anys, i em sembla que és una cosa que la gent té que saber a què s'exposa quan fa un centre dret. Res més, volia dir això. Mare, bon dia. Mare, jo, l'únic que volia dir és que sembla mentira que soms de la comunitat valenciana i que jo estic oïndo tots els sàbats en Radio València i que nunca, nunca, nunca hablen de Gandia. Hablan de tots els pobles de Iacalte, no sé quantos, no sé quilos. Jo què sé, de tots. Però Gandia ni la nombran. ¿Entonces qué somos? Una mierda? Con perdó? És que... Bueno... Hasta aquí. Buenos días. Buenas tardes, bona fiscada. Buenas tardes. A quien corresponda en Tele7 Zafor.